Y no se puede costar a estar tranquilos, pero ¿quién quiere guardar ese si no existe enemigo? Pero ¿quién quiere ocuparse de nores con un tiro? ¿Quién quiere ocuparse de nores con un tiro? Y no se puede costar a estar tranquilos, pero ¿quién quiere ocuparse de nores con un tiro? Y no se puede costar a estar tranquilos, pero ¿quién quiere ocuparse de nores con un tiro? ¿Quién quiere ocuparse de nores con un tiro? suggestief. Y no se puede costar a estar tranquilos, pero ¿quién quiere ocuparse de nores con un tiro? ¡Gracias!